Se terminaba lo que era la Allenda de la Balanza, cuatro filas interesantes de lo que era Novillito, Novillo, Vaquillona, Vaca Gorda, alguna manufactura y también los toros y llegamos a una fila completa de invernada en lo que era el macho y la hembra. Lotes por ahí pequeños pero no menos interesantes, los compradores iban apareciendo, siempre el ágil martillo de Víctor Cicini que hacía caminar rápidamente y avanzar el tractor con el carro. Las imágenes entonces en la invernada, el macho, la hembra, los valores y vamos a ir cerrando lo que era la subasta del remate general con los vientres. Paso para el pago, ya sabe comer, desvistado, desvistado, pero muy lindo, tarnero poniéndole plata que dice que vale, ¿cuánto le quieren poner? Vamos rápido, que dice que vale, 8.500 para arrancarlo, 8.000 pesos 8.000, 8.000 pesos 8.000, 8.000 pesos 8.000 con 45 días de paso para el pago, 200 kilos bien puestitos, 8.000 pesos 8.000, ya sabe comer el tarnero, 8.000 pesos 8.000, 8.000 pesos 8.000, 8.000 y vendido va, 8.000 pesos 8.000 a la una, 8.000 pesos 8.000 a las dos, y en 8.000 pesos 8.000 a la sola oferta que divendo, 8.000 pesos y vendido. 20, 50, 70, vale 100, 120, 8, 100, 1, 2, 8, 100 y vendido. 500 kilos delgado, huesudo el tarnero, sano por donde lo mire, bien criado, poniéndole plata que dicen que vale, la misma plata, 8.500 para arrancarlo, 8.4, 8.3, 8.4, 8.3, 8.000 pesos disparando para cualquiera, hay 8.000, hay 8.000 pesos para vender o para cualquiera, lindo lote de terneros, vamos rápido, hay 8.000 para venderlo, que valen a venderse bien, hay 8.000, ¿cuánto valen? Pedarisco, vamos, disparando esa plata, todo el ternero está diciendo arriba de 40 pesos, vamos rápido, hay 8.000, hay 8.000, 45, perdón, 30 días de plazo para el pago, hay 8.000, 7.8, 7.8, acá 7.800 y vendido, va, 7.800 a la una, 7.800 a la dos, y el 7.800, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 9.000, 9.000, 9.000 a la dos, 7.000, 9.000 que divendo, 7.000, 9.000 y vendido. Vamos rápido, hay 6.800 para venderlo, hay 6.800, 6.700, 6.500, última plata a la una, 6.500, última plata a la dos, y si no hay 6.500 lo dejo, vamos muchachos, vamos que vale esa plata, hay 6.500 para venderlo, hay 6.500 para venderlo, vale esa plata, vamos, miren que buen ternero, 30 días, vamos, no hay 6.500, son livianitos pero son buenos, no hay 6.500, 6.500 menos dos, vamos, Josélo, 6.3, vamos, 6.300, 6.300 menos dos, va, 6.300, 6.300, 6.300, 6.300 y va, 6.3 a la una, 6.3 a la dos, y el 6.300 y deja dos terneros, última donador, 6.320, pesos 500, 500 pesos 500, 6.500 con 60 días libres y vendido, va, 6.500, 50, 600, 50, 700, 50, 6.800, 6.700, 6.700, sí, 6.700, sí, 1, 2, 6.700 y vendido, La ternera. A ver, Pérez, ahí. 6.500, 6.400 para arrancarla. 6.000 pesos, 6.000, 6.000 pesos, 6.000, 6.000 y vendido va. 6.000 pesos, 6.000, 6.000 pesos, 6.000 y vendida va. 6.000 pesos a la hora, 6.000 pesos a la hora, y en 6.000 pesos, 6.000 que divendo, 6.000 pesos y vendida. 4.000 para arrancarla. 6.500, 6.400 con 60, ¿cuánto vale? 6.500, 6.400 con 60. 6.500, 6.400, 6.300 para arrancarla. Vamos, menos de 6.000 no, muchachos. Hay una sola chiquita, hay una sola, hay una sola ternera chiquita con 60 días, vamos. Hay 6.000, hay 6.000, 6.000 menos uno. No está bien, José, si no podés no te vamos a forzar, hermano. Tienes 60 días de plazo para el parque. Muy delicado. 2.45. 6.000 pesos para quién, 6.000 pesos para quién con los 60. 5.800, 5.800, 5.800, 5.800, 5.800 vendido. Ah, 5.8 a la 1, 5.8 con 60, por supuesto. 5.8 a la 1, 5.8 a las 2 y en 5.800 vendido. 6.800, 5.800, 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 6.800, 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 6